La hermosa e imponente Guajira se hace sentir a donde llega y el desafío ha sido uno de los escenarios en los que se ha hecho conocer en toda Colombia y en varios países que ven el desafío en esta oportunidad Guajira. La vida le dio una segunda oportunidad de volver a reingresar a este reality con el que soñó en alguna oportunidad, pues el año pasado vimos que en el desafío también tuvo dos oportunidades ya que esta reingresó porque salió justo con Sara que era una de las competidoras con un nivel más bajo, reingresó al equipo beta, esta lo dio todo tanto que llegó a la final con Aleja y tristemente perdió. Ahorita Kevin la escogió para que fuera su dupla en esta semifinal del desafío en la etapa dorada, pero está empezando a generar polémica en redes sociales, pues desde el año pasado ya viene siendo criticada, incluso manifestó que en algún momento pesó cosas duras para su vida el año pasado y en esta oportunidad las redes sociales también están destacando que Guajira de pronto se está tomando un poco atribuciones que no van y quieren que de pronto la hagan a un lado en la producción o que posiblemente la cambien por otra persona, aunque creemos que en este punto no se puede hacer.